¡Basta! 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 Pedro. ¡Para! ¡Azó bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos! 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 Pará, tengo los 100 de un minuto para descansar. Descanse usted también. A ver, una cosa es que, otra cosa es que se afago. úна Band barrata эw Me termina chocando, y me mato. ¡Vamos! ¡. Gracias. 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 ¡Cifran! 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 Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Pasó! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Aquí tú! ¡Vamos! 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 José Miguel, hermanos. ¡Vamos! 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 ¡Hue, hermano, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡India! ¡India! ¡Todas! ¡lyinga! ¡Vamos! 2 2 2 4 2 Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. ¡Gracias! 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 ¡Nero! ¡Gracias! ¡Gracias, nero! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡¿Quién te hablo o vos?! ¡¿Quién te hablو?! ¡¿Quién te habló?! ¿Qué haces hablando ahí? ¿Qué haces hablando ahí, boludo? 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 ¡Ve, chú! ¡Ve, chú! ¡La concha de mi madre! ¡Lija de puta! ¡La concha de la nora! ¡La concha de la nora! ¡Juez! ¡Venos! ¡Venos! ¡Ya! ¡Ya, Frank! ¡Ahorita, Frank! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Gracias.